Esta jornada tiene dos aspectos muy importantes. Un aspecto es que a nosotros nos sigue sorprendiendo, después de 36 años de realización, la cantidad de trabajos que se presentan, la cantidad de técnicos, investigadores, científicos, desarrollistas, técnicos inquietos que, bueno, que vienen a exponer sus trabajos año a año, han ido creciendo la cantidad de trabajo, pero además ha ido creciendo la variabilidad en los temas. Entonces, ese es un tema importante que, bueno, que vuelvo a repetir, después de 36 años nos sorprende gratamente. Esto se inició hace justamente 36 años con aquella famosa jornada técnica que se llamó... ¿Te acordás por dónde pasaban los temas? Es que justamente fue el momento que el maní empezaba a cambiar su destino de producción, en vez de ser un maní para la industria aceitera, empezaba a generarse la nueva versión, por decirlo de alguna manera, hacia el maní confitería, el maní para consumo humano directo. Y, bueno, todo eso, indudablemente, generó un cambio en la producción del cultivo, que, bueno, realmente siempre recordamos, los que nacimos con esto, que en esa jornada que se llevó a cabo en la sociedad italiana, donde hoy está el teatro, había 500 productores maniceros. Realmente ahí empieza a nacer nuestro centro, a crecer, a desarrollarse hasta hoy. Por eso digo que esta jornada tiene esos aspectos que son un clásico y que, bueno, para nosotros es un pedazo casi demasiado importante en la historia de nuestro centro. De aquel puñadito de técnicos que empezamos a pensar en esto, se han ido sumando a lo largo de todos estos años muchos jóvenes profesionales que hoy son socios y hoy tenemos un centro con prácticamente 100 profesionales socios y que, bueno, y que participan de todas las actividades que normalmente hacemos a través de los años. Cuando tu tarea era como agrónomo y a campo y asesorando productores, ¿creías que, o veías la potencialidad, y después con el advenimiento de Florano ni hablar, digamos, pero de que el baní se podía convertir de un commodity a un speciality que iba a cotizar, digamos, en los mercados mundiales y, aparte, que iba a generar una matriz productiva y un PBI en esta región de Córdoba que dependiera de este cultivo? En ese momento a lo mejor era difícil pensar lo que es hoy. Indudablemente que el gran empuje que le puso la industria, las empresas a través de las plantas que fueron desarrollando y del cambio rápido que fue generando este nuevo modelo de producción, indudablemente que uno pensaba que, bueno, que realmente podía ser un cambio sustancial, pero, bueno, no sé si en ese momento a uno se podía ocurrir pensar que el maní iba a llegar a ser lo que es hoy, ¿no? Chatín, y vos recién hacías hincapié en la cantidad de productores. Indudablemente el clúster, digamos, por una cuestión natural, digamos, se fue haciendo cada vez más vertical la cadena y estos pequeños productores entraron a convertir en grandes empresarios, en familias industrializadoras. Indudablemente fue cambiando el modelo productivo, mucho más concentrado, más específico. La producción también, de alguna manera, así lo exigía y así lo exige. Hoy, en aquel momento, no importaba tanto o prácticamente no importaba mucho la calidad. Bueno, el hecho de pasar de un maní para hacer aceite a un maní para consumo humano directo, indudablemente que fue requiriendo todo un cambio, una especialización en el cultivo que, bueno, que indudablemente en ese camino fueron quedando algunos que, bueno, no lo siguieron y fue quedando todo un sector que ha dinamizado toda esa nueva tecnología, ¿no es cierto? Pero también se convirtió en un cultivo de alto costo, de alto riesgo y de una gran necesidad, y acá también, digamos, voy a un poco el leitmotiv de esta jornada y sus 36 años, de especializarse, de investigar, de ensayar, porque ya estábamos hablando de un cultivo que no era materia prima de otra cosa. Exactamente. Yo siempre digo que el objetivo central que nos fijamos en su momento fue el conocimiento. Fue el punto al que le pusimos mucho énfasis cuando fuimos creciendo con esta institución. Por eso fue que a través de la investigación, a través del desarrollo, de la experimentación, fuimos aprendiendo, pero siempre con la idea también de transferir esos conocimientos, porque el cambio de un sistema productivo al otro era muy grande. Por eso también se crearon estos ámbitos como el de la jornada, los vínculos con las universidades, con el INTA, con los sectores productivos, porque creo que todos necesitábamos cambiar nuestra mentalidad de lo que era el cultivo en su momento a lo que es hoy, ¿no? Y bueno, hoy un sistema tan importante desde el punto de vista de lo económico para una región y para una provincia y para un país. ¿Qué te acercó, qué te llevó a vos el hecho de decir, bueno, voy a dedicar mi vida, digamos, a asesorar, a trabajar, a investigar al lado de un cultivo que vemos que genera, digamos, un arraigo especial? Porque los jóvenes que están dentro de la producción, los productores, los contratistas dicen, ah, no, al maní o lo amás o no lo podés ni ver. Es que yo creo que un poco eso, en ese momento, bueno, yo recién recibido, tuve la suerte de estar ligado a empresas que estaban muy fuertemente vinculados y decididos a este cambio productivo. Así que, bueno, eso fue un poco lo que me llevó a aprenderme, digamos, en esto y sobre todo en el tema del maní. Así que, bueno, fue una experiencia muy enriquecedora. Y, bueno, nosotros estamos muy contentos de que hoy haya una juventud tan importante que, bueno, que esté participando de esta institución que, como yo siempre digo, acá la gente, los socios de este centro, todos técnicos que trabajan en distintas empresas, inclusive competidoras entre sí, pero que a la hora de su participación en el centro se despojan de todas sus particularidades. Exactamente. Exactamente. Y se trabaja por el centro. Creo que ese ha sido, tal vez, uno de los valores que ha permitido que esta institución hoy sea un poco, casi diría, la referente en el cultivo de maní en la República Argentina.